Sape Pelele, en asocio con el banderín del consumidor, presenta ¡Las divertidísimas y desenfrenadas aventuras de Concual! Hola, soy Concual Concual, si mi salario mínimo es de 92.300 pesos y tengo tres hijos y dos esposas, ¿cómo hago para tener una canasta familiar? Uish, primero que todo, usted debe tener un préstamo reducir su mercado a solo panela y mortadela empeñar un hijo o ponerlo a que haga como robotsito en semáforo y por último, tener en cuenta que el IVA grabado tiene un incremento en el débito de la tasa y de la rata del 3.74% Además, aprovecho ofertas del tía y baratía y de Don Junio Oiga, ¿me entendió? No le entendí, y además estoy borracho Don Concual ¿Concual? Economía para el buen vivir por Sape Pelele, en Nuevo Matutino Veracruz 98.9